De esta manera, días atrás se llevó a cabo la liberación de unas 56 tortugas en Playa Barú en el Cantón de Osa. Esto como parte del proyecto de liberación de tortugas marinas del Refugio de Vida Silvestre de Barú, del cual la Asociación de Amigos de la Naturaleza, el Pacífico y Central y Sur forma parte. Este empatrullaje nocturno para recuperación de nidos de tortugas, de huevos de tortugas, para que no sean saqueados. Y esos huevos posteriormente son llevados a un vivero para que pasen el periodo de incubación en un vivero, en una zona segura, donde no son depredados por animales ni saqueados por el hombre. Y una vez que cumplen su periodo de incubación, se revisan cuando ya están eclosionando y se hace liberación en la playa, en la playa donde fue recuperado el nido. Estas tortuguitas fueron cuidadas a la recuperación de un nido de unos 56 huevos, por lo que nacieron todos. El éxito en los nacimientos es muy bueno, porque se controla mucho la temperatura, la humedad, todos los parámetros para que no se maltrate. Es un proceso muy bonito, porque digamos, es como la culminación de todo el proceso, ¿verdad? Desde el patrullaje, el cuido, la recuperación del nido, todo el cuido durante el periodo de incubación. Es un proyecto que en su mayoría es voluntario, tiene digamos algún apoyo privado con los guardarecursos de finca Barú, pero siempre estamos pidiendo voluntarios mediante la página Facebook de Asana para que nos acompañen a patrullar las playas Barú y Guapis durante el periodo de anidación de tortugas, ¿verdad? Que ya salen a anidar. Constantemente se realizan operativos para recuperar nidos. Por ejemplo, el sábado anterior se recuperaron seis nidos con 600 huevos. La cantidad depende mucho que los apoyen los voluntarios en los patrullajes nocturnos para llevarlos a salvo al vivero. Son especies lora principalmente, pero también en ocasiones negra y hasta caray. Cada vez que nace un nido no se recupera en nidos todos los días, entonces las liberaciones no son todos los días. El periodo de incubación de los huevos es de 45 a 65 días y es muy variable dependiendo de la temperatura, dependiendo del clima, dependiendo de un montón de cosas. Y las liberaciones, como le digo, son ya cuando se ocupen los 45 días de incubación, pues ya se les vigila más detenidamente al nido para ver en qué momento ellas nacen. Se busca hacer la liberación en horas frescas para evitar la deshidratación de las tortuguitas. Y como le digo, es difícil saber cada cuánto se hace porque no se recuperan nidos todos los días. Si fuera una, si tuviéramos digamos más manos que nos ayudaran a recorrer las playas todos los días, posiblemente recuperaríamos nidos todos los días. De cada mil tortugas que nacen, una llega a la adultez a poner huevos. La cantidad de tortugas que se liberan depende de la cantidad de nidos que se recuperen. Y en el inicio de la temporada, nada más das 45 días y ya posiblemente tendríamos liberaciones diarias, pero no es el caso aquí porque no se hacen recuperaciones diarias de los nidos. Entonces es difícil, estamos tratando de decir, bueno, si nos da tiempo el nido, si nace una buena hora podemos anunciar las liberaciones en Facebook para que si hay gente que está cerca puede llegar ahí a Hacienda Barú a ver el proceso que es realmente hermoso y además sensibiliza mucho a las personas sobre la importancia del proceso de la conservación de las tortugas marinas. La temporada termina a mediados de diciembre.